¡Filosofito! ¡Filosofando! Aquí me tienen amigos. Todos podemos conseguir lo que deseamos. Desear es lo que cuenta. Lo demás cuenta bien poco. Cuando tengo algo que decir, la dificultad no está en que lo diga, sino en evitar decirlo con frecuencia. Pero necesito alentar a mi propio corazón. Sembrar palabras, ideales, conceptos, ejemplos, para abrir esta válvula de escape de ¡Filosofito! ¡Filosofando! ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días para todos. La adversidad es frecuentemente una bendición disfrazada. Los grandes hombres no pueden formarse sin las dificultades. Lo mismo que los ladrillos no pueden hacerse sin el fuego. Las dificultades son indispensables para desarrollar el carácter. El horno de la adversidad purifica al hombre separando de él el metal de buena ley de la escoria que lo empobrece. En lugar de sentarnos a llorar y pensar si hubiéramos hecho esto o aquello, aceptemos lo que venga, de buen grado, y procuremos mejorar nuestras circunstancias. Recordemos a cuantos ha perdido una prosperidad no interrumpida. Una vida llena de luz y sin nada de sombras, llena de felicidad sin tristezas, llena de placer sin sufrimientos, no merece ser vivida. Tengamos paciencia. Este es el mejor remedio contra todos los males de la vida. El genio que vale no es sino la capacidad para pasar trabajos. Mientras mayor la capacidad y más estrita y persistente su aplicación, es mayor el genio. Los fracasos son meros episodios, incidentes de la lucha, no el todo del drama de la vida. Ningún hombre tiene el monopolio del fracaso. Otros ha habido que fracasaron más miserablemente que nosotros, y sin embargo, ahora se hallan lleno de gloria. Alentemos un alto ideal, y para realizarlo, no pensemos siquiera en lo difícil de la tarea. Cierto que es muchísimo más fácil remar corriente abajo que contra corriente. Además, al final del viaje de bajada se ha llegado mucho más lejos. Pero esta consideración no puede de modo alguno inducir a ningún hombre de voluntad firme a ir al lugar contrario al que se ha propuesto llegar. Solo el hombre vulgar se rinde en las dificultades ordinarias. El hombre normal ve en las dificultades una oportunidad para mostrar de qué clase de material está hecho. Para tener amigos es necesario aprender a pasarlas sin ellos, es decir, bastarnos a nosotros mismos, ser capaces de hacer algo por lo demás con el excedente de nuestras energías, y cultivar el aislamiento mejor que la sociedad. Óiganme, y óiganme bien, los amigos, los verdaderos amigos, se conocen en la adversidad. La felicidad. Cuando nuestro mérito es grande, es grande también la recompensa. Y la mejor que tengo de ustedes es el favor de que me hayan escuchado en Filosofito Filosofando. Muchas gracias por hoy amigos, y hasta mañana a la misma hora, si todavía no me colocan en mi cristiana sepultura. Mientras tanto, buenas gracias y muchos días.